Buenas noches allá, bueno básicamente logramos logramos un poquito el efecto atardecer esto lo estábamos haciendo hace ya algunos meses justamente las complacencias nos agarraban con el atardecer y ahorita lo estamos logrando vamos a tener este bello efecto durante la sesión de Fade No More banda que podríamos decir que es poco reconocida pero es una banda bastante influyente y de hecho grandes grandes agrupaciones que se mantienen vigentes tienen como bandera la influencia de Fade No More y lo dicen abiertamente y les gusta decirlo y justamente un álbum como el que vamos a recorrer hoy Angel Dust del 92 ha sido influencia para grandes álbumes de rock de las últimas décadas con su primer álbum que fue demasiado exitoso y que justamente fue el parteaguas cuando sale Angel Dust en el sentido de este cambio tan brusco pues digamos subgéneros dentro del álbum sonidos un poco más crudo en algunas partes muy experimental en otras vamos a ver qué pasa chau analítese 경우 agar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!